Los número uno en tecnología de Argentina renovaron sus productos y tienen una nueva línea gaming. Te presento DS, la nueva línea de Diamond System. Tenés el link en la descripción de este video. Tenemos Iconerdo Player Pick, plantilla de 84, dos plantillas de 85, una de 86. Pero solamente una página de los 100 íconos, o sea 30 íconos de los 100, valen igual o más que el SBC y va a estar complicado. No sacaré esto, pero bueno, hay que probar suerte. Vuelven finos, señores. Reviven el balompié, reviven los iconardos, mi brother. A ver. Ay, lo armé como el lupite, pero hay tu Brasil. A ver, bigotete. Ay, no es bigotete, es guinza. Igual de burro. En Italia, Maldini o Popó. Lamentablemente, los estándares de hoy, si no es Iconomomens, es Maldini o es Popó. Es Popó. Brasil. Salvame, por favor, te lo pido, hermano. Te pido que me salves. Opa, no está mal. Mucho físico, bro, no me gusta. No, creo que no. Ay, no, 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 Popó. Volvió el Popó, por eso piden tan poco, hermano. Nos quedamos con Andrea Palo. No, ya, si no son lómen, te digo que duele, eh. Vamos a estar, uh, este es el problema. La mayoría de los premios valen 100K, hermano. Por eso el SBC es tan barato. No me la contés. Como dice Icon, pipi. Vamos a ver, quiero ver más. Du Brasil, Holanda, México e Italia. A ver, México, hermanos. Humildad Sánchez. Es humildad. Sí, señor, nos tocó humildad. Ego Sánchez. Por un lado. Por el otro lado y con pipi. Italiano, opa. Oh, Maldini. No, Maldini también tenía 95 defensas. No. Y acá, ¿qué tenemos? Bullet Cruyff o, básicamente, chocamos el tren, eh. No. Bueno, a ver, malo no es, pero no. Un arquero hasta el turnero. Vamos con Van Der Sar. Si no tenías arquero ícono, GG. Si tenías arquero ícono, en la miseria. Pero Pinocho puede que sea mejor que tu arquero. Así que dale una chance, que es buenísimo. Another one. With Fino, señores. Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a hacerlo. Argentina, Carvazia, Serbia. Listo. Oficialmente, después de la eliminación de Diego Armando Maradona de este juego, voy a proceder a revelar los tres íconos. Crespo, Berón, Riquelme, Ozanetti a la una. Crespo, Berón, Riquelme, Ozanetti. Acabo de apretar un botón y apagué directo de lo que fue este ícono. Bueno, ¿se dan cuenta lo que generan? Ega Sports. ¿Se dan cuenta lo que generan? Ese así. Tenía los íconos tapados. ¿Los desvelé? No sé qué apreté y rompí el stream. Me cerré el OBS. Esto generas. Con tus íconos que no valen más de 100k a Ega Sports. Decís que está Román y lo queremos mucho. Pero si no, se hubiera podrido todo, hermano. Tenemos a Nader Juan. A Nader Juan ahí con Pipi, hermano. Tengo miedo. Estoy asustado. O no. O sí. ¿Vos sabés que nada me inspira... Me inspira el gulito Croix? No los vuelo. No sé por qué. Tengo miedo, hermano. ¿Inglaterrita? ¿O bueno? Ay, no. Italiani. Si no es Maldini, es popó. Ese es el tema. Hoy en día los íconos prime se quedan en el pasado. ¿Varesi fue igual que esto? ¿Verdad? ¿Es Varesi? Es Varesi. Claro que sí. Claro que sí. Gulito Croix. Salvenos. No. 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 Son todos muy malos, hermano. Vamos con Varesi por media, hermano. ¿En qué nos hemos convertido? Haciendo Pepe de íconos para el amor calcetín. Vamos, vamos, vamos. Se viene another one. Se viene another one. Icon Pepe. Yes. Icon Pepe versión prime. Y vamos a ver. Quiero ver Brasil. Ay, hermosas naciones. Naciones bellas y jugosas. Que ilusionan, que emocionan. Que me inspiran. Pero ella me levantó. Pero ella me levantó. Creo que es Mofeta, ¿verdad? No es Matao. Estoy casi seguro. Ok. Mofeta, bro. No está mal. Prime Shoot. De la France. Opa. Veo un culito proporcionado a ese señor Eric. Con ese hipopote tiene que ser él. Ay, qué rico. Enikan. Eric Cantona, brother. Qué rico. Pero qué rico. Me voy tranquilo. Este ya es. Pase lo que pase con Brasil. Me voy tranquilo. Si me sale Nazario, mejor, bro. Pero bueno. Cantona no esté mal, nene. A ver. 86, 84. Este es el amigo Roberto Carrus. Sí, señor. Era un calvo, pero no era Nazario. Yo me quedo con Eric, hermano. La pregunta es, ¿cuánto da el Eric? En los tiempos que corren. Sigue siendo de los que está considerablemente más caro que el SBC. Vale el doble, bro. G, me sirve, hermano. Corre rico. Se viene, se viene, se viene. Y con esto Prime. Inshare play. Vamos a hacer un calentamiento, bro. Que hoy me toca a mí. A ver. Italiano y brasileño. ¡Ah! Pero qué rico. Tengo miedo. Dos brasileros no pueden errar tanto. Tiene que haber uno bueno. Déjame de joder. Rivando Sócrates, no. Anulo cualquier maldición, bro. ¿95 de pase? Andrea Palo. Brasuca, vení. Vení, guacho, vení. Vení, guacho, vení. Ah, vamos. Ah, ah, le saqué a Nazario. Le saqué a Nazario, le saqué a Nazario, le saqué a Nazario, le saqué a Nazario, le saqué a Nazario. No, no, no. Le saqué a Nazario, no, no. Este era para mí, era para mí, bro. No, le voy a sacar el Rivaldo, no. Espero que viva el fútbol animal. Pero por favor, Nazario. Ay, Sergi querido. 6 millones, el más caro de todos. Pero por favor, ¿qué le pasa a estos Perpies, hermano? Siempre lo mismo, son una guarangada. Es una locura, hermano. Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí los Pepes no tienen sentido. Sí, son un popó. Culeada. Me pidió Baggio. Si le puedo traer un italiano que se llame Baggio, va a estar contento. Si no, que sea Mandini o Meformican, hermano. A ver, ya adquirido. ¿Vos sabés que es bueno? Encima ya lo tiene. Ah. Es una lástima porque es dentro de todos los buenos, eh. Qué lástima. Dinamarca estamos en problemas. Arquero o Ladrup. Arquero o Ladrup. Arquero o Ladrup. Arquero. Y en Italia me dijo Baggio. Y dijo, ya tengo Maldini Prime. No, estamos en problemas. Si no es Baggio, es Culeada Champagne. Se viene Culeada Champagne. No, no seas Viri, por favor. No seas un delantero. Coroto con un Oropite. No, no. Ay, no. Es peor que viene. No, no. No, no. Voy a decir lo siguiente, bro. Ay, ay, ay. Ay, ay. Estamos a seguir los Pepes. Síguelo. Dale, muévelo. Con Nazario dale, bro. Ay, Brasil. Falé, tirosario. Ya conozco, Brasil. Vamos a ver. Primero es un amigo de la casa. Se llama Giri. Y el momento es un cono. Ya te lo digo. Pero no tengo por qué decírtelo. Pero ya te lo digo. A ver. Delantero. Ay, Raúl. Raúl. GCEP, hermano. GCEP. GCEP, iconito. Por favor. Dame algo. Cafú. Carlos Alberto. Cafú. Carlos Alberto. Cafú. Carlos Alberto. Carlitos Alberto. Bueno. Carlos Alberto. Por los tiempos que corren. Perdón por lo que voy a decir. Por precio SF. Me gasté mil monedas. Venga ese Carlinhos. Me hicieron, hermano. Carlinhos. De vuelta. Vale menos que el SBC. Y ya con eso tenemos un panorama. De por precio si este disco no es F. Tengan en cuenta que para hacerlo con intransferibles es muy irindiable. Pero no pagaría este SBC porque hay todo un abanico de cartas que son muchísimo más baratos. Así que con calma. Con intransferibles, sí. Carlos Alberto para mí se firma por precio. F chiquita entre comillas. Yo te lo firmo todo el día del año. Icon Pippi. Número 338. Ya perdí la cuenta, bro. No sé cuántos abrimos. No tengo ni idea de ya a esta altura. Cuando usted quiere, me dice. Lo abrimos. Sonreímos. Gritamos. Chichipú, ¿qué dicen? Ojito. Se viene la icónita. Pum, pum, pum. Roberto Carlos. Bueno, Roberto Carlos vale como 600k todavía. Curiosamente, no va tan bien en game. Pero vamos a tener que decir jeje, hermano. Lateral, brasilero, completito. Discusable. No está mal. Por precio de jeje. A mí me gusta más Carlos Alberto, por ejemplo. Que un Roberto Carlos. Pero. Se va a tener que firmar, hermano. Vamos a paquear un Nazario. Sí o no, bro. Mirá que si no te paqueo 150 más. No tengo ningún problema. No tengo. Opa. Que eso, Finlandia, no. Degenerado. ¿De qué me sirve? Oh, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve este cochino? Que vale 70 mil. No lo quiero ver. Ay, la, la, la. Pécnicamente hay posibilidad de sacar un holandés más caro que un francés. Por eso voy con Francia. Ok. Tiene pinta de defensa. Desaily. Dame los acuerdos, bro. Hicimos muchos pp. Desaily, no, este año. No, Maquilele. No me acuerdo ni nada. Soy un burro. No, hermano. Pensé que era Desaily. Desaily me gustaba más. Dale uno bueno. No. O sí. Tiene buena pinta, ¿ah? Ah, creo que Bulli tiene más ataque que defensa, ¿no? No, no. Creo que es chamba. Creo que es chamba, chamba, chamba. No, es chamba. No lo dejaron trabajar. Este no. El Moments se la banca, hermano. Pero este no. Vamos por... Vamos por Coman. Vamos por Coman. Chamba, Coman. Déjenlo trabajar, bro. Se los pido, por favor. A ti te amo. Estar contigo es lo que me hace. Leía el pez. Tururururu. Dame un brazuca. Hermano. Tengo miedo. Ay, ay, ay. Inglaterra no me gusta. No. Buen modelo. Mejor futbolista, bro. Holanda y Portugal. Eusebio. Gurito Cruyffo. Estamos en la miseria. ¿Puede ser Eusebio? ¿Vos sabés que sí? Ay, no. Es figo. Si no es Eusebio y es parecido porque es este burro. No. Gigi Koeman. Dicen. Otra vez no. Otra vez Koeman. No, hermano. Quiero fallecer. Dice Gero. Tranquilidad, hermano. Hay una ilusión más. Hay una esperanza más. No. Hay un po más. Agarra Pinocchio. Ok. Vamos con el Arquerín. Con Pinochín. A ver. Humildad. Tranquilidad. Esperándolo mejor. Permitiendo que el OPEO llegue, pero siempre con la positiva. Italia, Francia y Italia. Tranquilo. Tranquilo. Sin expectativas. Un relajado. Sin presiones. Vamos a ver. Mucho pase. Exceso de pases. No, Juguito me lo pidieron en otra cuenta, hermano. No acá. Continuamos. Baila morena. Baila. ¿Va? ¿Del Piero? No, Zola. Ay, ay, ay. Merfiados. Dame un franchute bueno, por favor. No. Y no. Y no. No. ¿Detectan ese aroma? Es el aroma del popó que emanan estos Player Mixer, hermano. Huele a popó. Cuando ella se la quiere vacilar duro, este pipí lo vas a disfrutar porque salió Nazario, a mi brother. A ella le gustan los Player PX. Dame más iconitos. A ver. Con estos países me puede agradar, eh. Me puede tintear o no. No lo sé. Puede ser popó igual. No se ilusionen antes de tiempo. Puede haber triple culiadas de champagne. Y lo sabemos. Hola, Luque. Hoy se viene una nueva pulida de champagne. Observe. Observe a ver si es real o no. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. A ver. Bueno. 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 Sálveme, francés. Ay, 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 nene. No. 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 Culiada champagne. Mirá lo que es este pick. La fórmula secreta. Vamos cantando temas de reggaetón antes de cada pick, hermano. Me pongo serio. Si se van a reggaetón, me pongo serio. Ahí está. Para sacar italianes. Ay, ay, ay. Tengo un miedo. Tengo un miedo a que no sea así, Dani. Y esto sea una culiada champagne. Una más. Para el prontuario. Uy, ya me los conozco a todos. Este es Pirlo. Ya estamos aprendiendo. Son tan burros que no los aprendemos, hermano. Unos maldini, ojalá, hermano. No. Se quedó. Por favor, no. Dale algo bueno. Uy. Ven y se han amiguito globo. Ega Esports me volvió a culear. Es un llamado de emergencia, baby. Por favor. Es un piqueo de emergencia, baby. Ven aquí rápido. Carta de un millón y medio de monedas para arriba. Vení ya. Se me cae el pack open, bro. Estamos italianos el día de la fecha, ¿ah? Lo veo excesivamente italiani. Por favor. No. 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 Por favor. Ahora serán tú la que llorarás por mí. No. No. No vamos a hacer covers. No los voy a cantar. No. Dale unos buenos. Te lo pido, por favor. Me cancelé la derrota. Ok. Empezamos bien. Sí. Este sí. Este sí. Su Matau. Me serve. A ver, ¿qué más? Tenés para sobreprendernos. A ver, Portugal. Eusebio. 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 No. Ya te vimos. Ya te vimos. Te vimos un rato. No sos Eusebio. Continuamos. Ya estamos bien con Mutau. Bueno. Le habría dicho que no estábamos bien con Matau. Así nada. No es algo bueno, ¿no? Ya, a ver, cabrón. Pero bueno, Matau, hermano. ¿Cuánto vale la otra Mateus? ¿Sigue valiendo un palito? Sí, señor. A ver. Tenemos un throw-eye con pipí. Y de a poquito, después de ese Matau, me vuelvo a ilusionar. Vuelvo a respirar otro aire. Argentina, Portugal, Argentina. Desde que en esta maradona es tan desilusionante ver la bandera argentina. Más y no son y con los moments. Ay, ay, ay. ¿Qué tenemos? John Sebastián. Menos de 100k de valor. De mercado. Este es Romain, ya te lo digo. El romántico. Media 91 menos de 100k en el mercado. O tenemos a Eusebio. O es una nueva culiada champagne de Esports en el icono asegurado. Me están destrozando, hermano. Así no podemos. No se puede avancear. Tiene mil monedas. Sacale algo o vas preso. Gracias por no ponerme presión para abrir este pick. Muchas gracias, hermano. Ay, tengo miedo. Sacamos a Matauso. Es una nueva culiada y ni a champagne. Ay, ay, ay. Vamos. A Inglaterra ya no le tengo fe. Lo vamos a abrir con desprecio. Italia hoy lamentablemente no ha aparecido Maldini. Sería bueno verlo de nuevo, pero... No, no va a ser el caso. Es otra vez Gianfranco Sola. Matauso. Salvame la vida, papi, porque estoy totalmente... Totalmente de nuevo. Gracias. Gracias. Gracias, Lothar, querido. Gracias. Siempre ahí. En tu lugar. En tu sillita de confianza. La que no querés que te saque nadie a la izquierda, sentadito. Dice reservado por el señor Lothar Matthias. Muchas gracias por venir, hermano. Me acabás de volver a salvar el Lopite. Te quiero mucho, Lothar. Tenemos un Icon Player Pick. Argentino, Brasil, inglés. Argentina pasó a ser popó. Desde que sacaron a Maradona. Así que no sé qué decirte de esto, brother. A ver. Ay, Lampo. Mira, burro. Mira, burro. Diego, bro. Diego. No puede salir el Diego Verón. Brasil. Salvame, Brasil. Por favor, te lo pido. Saqué dos Nazarios. ¿En cuánto? ¿Pero qué es esto? Murió mi cámara. No soportó. No soportó. Mató mi cámara, hermano. Mirá, la asesinó. La rompió por completo. No puede ver esto. No puede. En el paseado todo fue. Felicidad. Nazario. Si yo no te vuelvo a ver. No. Mató, brisa. Lame de vuelta, por favor. Me siento muy mal acá. Ay, 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 ay. Ay. Ok, ponele. We're ready. Necesitamos un Matauzer, hermano. En Inglaterra tenemos a... Ok. Por precio creo que vale menos que el SBC, pero rinde muy bien el Mamut, eh. Todavía en estas épocas sigue rindiendo el Mamut. Te lo firmo, Hermamut. Usables ambos. No son una locura. Matauzer, hermano. Matauzer, hermano. ¿Opa? Ah. El burro, no. El burro, no. Bastien, yo instaiga. Vamos con We're ready, entonces. De mediocampista puede ir, eh. Mediocampista con llegada. No sé cuánto vale. ¿Vale más que el SBC? No. Pefecita, entonces. Iconito, Pepe. Quiero una carta ricolina, por favor. Italia, Serbia, Brasil. Obrigado, Deus. Reserva. Invoquémos, Leo. Bueno, el serbio ya lo conocemos. Se llama Nemanja. Se apellida Vinić. El italiani. Probablemente sea Popó. El italiani. Ya no salió cuatro veces hoy. Les pido perdón. Ya sé qué parece, ¿eh? Ya paqueamos cuatro hoy, hermano. Sorprendeme. Te pido, por favor. Necesito una sorpresa, pero de las buenas. Una bomba, hermano. Dale. Animate. Defensa. Cafú, Alberto. Carlitos. Ay, 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 ay. Carlitos, Alberto, no está mal. No seamos negativos, no seamos pessimistas. Carlitos, Alberto, no está mal, hermanos. Se viene la tormenta acá y la tormenta dentro del pipi. A ver. Que haceré más cosas, Samuel, Samuel, un ti, ti. Vamos a Francia, viejo. Samuel, Samuel, un ti, ti. Algo bueno, por favor. Samuel, un ti, un ti. Opa. ¿Buitre? ¡Buitre! Sí, me gusta, hermano. Me gusta, buitrecito, me gusta. Buen inicio, hermano. Vamos con Portugal. Si no es un semio, me lastimo. Nos lastimamos a la una, a la dos. Burros. Son burros. Francia, sorprendeme. Sorprendeme, Francia, querida. O me quedo con buitre, hermano. Con butraqueño. A ver. ¿No suena? Ahí está, Juaco. Envergüenza, lo quiero mucho, muchísima. ¡No! Me tiró. Ahora vuelvo, hermano. Mándeme de vuelta, Juaquito. Aprovecho y lo desagradezco a mi querido Juaco. No, se murió. Se le cortó la luz. ¿Quién era el del medio? Necesito saber quién era. 87 de defensa, 89 de físico, 78 de drible, 82 de pase era... Ok, era Petit. Hemos descubierto después de que atropellen al Shale que era Petit. Entonces, Petit, Butraguenio y Popor. Butraguenio, hermanos. Me sirve. Ok. Chau.